Es imposible la innovación. Y solo con conocimiento tampoco hay innovación. La innovación es solo cuando la gente valora el servicio que se entrega. O sea, hay un valor desde el mercado o desde la ciudadanía respecto a lo que se está ofreciendo. Pero si hay conocimiento, no se puede innovar. Vuelvo a otro ejemplo. Muchos servicios públicos elaboran servicios, presentos, proveen de soluciones a determinados problemas sin negar los impactos, privándose de un conocimiento sustantivo para poder mejorar los mismos servicios. Porque parten de la idea, más falaz de todos, de que la tecnocracia los ama. En consecuencia, como tecnocráticamente los sé, puedo yo armar las soluciones y el otro solamente la recibe. Le sirva o no le sirva. Yo voy a invertir energía, tiempo y dinero público en construir la solución. Y perdiéndose en la posibilidad de medir. Por ejemplo, a ver, si yo diseño un instrumento de fomento productivo. O diseño un servicio de defensoría. ¿Qué impacto tiene eso? Muy pocas organizaciones lo viven. Muy pocas. No podemos seguir viviendo de espalda al entorno, al sistema. Y cuando hablamos de sistema, cada servicio público debe identificar su ecosistema. ¿Quiénes son? Es un análisis de los actores que están concernidos en cada uno de los hichos, por llamarlo de otra forma, las arenas de política pública y de gestión pública. Porque son distintos. Cuando yo amo, por ejemplo, tomo una decisión pública, que está, y la característica que tiene que estar, tiene autoridad como una decisión pública, lo que la distingue de cualquier otro de ellos, la decisión es que está configurada como una decisión de autoridad. Y por tanto es obligatorio para los otros. Si yo tomo la decisión de cambiar mi plano regulador urbano, obviamente estoy impactando en una serie de géneros. O sea, conocer el entorno es clave. Y no solamente conocerlo, sino que incorporarlo. ¿En qué sentido? O sea, hoy día se podría mejorar considerablemente la gestión pública y la calidad de los servicios públicos y generar consecuencias de los que veremos más adelante, que es valores públicos, si nosotros supiésemos claramente cuáles son las necesidades de la gente y los impactos que provocan las decisiones. Así todo, esa es una tarea fundamental del sector público. Una tarea estratégica. Es decir, yo incluso diría que hay muchas cosas que pueden tercerizarse o hacer a un sur, si se llama hoy día, pero que hay una labor estratégica del sector público, además de la normativa, obviamente, la regulatoria, que no puede ser pasada a terceros y que debe necesariamente cumplirse en todo el mundo. Y una de ellas es esa, es decir, el contacto con los distintos stakeholders de los ecosistemas. Y a través de ese contacto, no solamente hacer evaluaciones exposo de lo que pasa con la organización pública, sino hacer evaluaciones ex ante un gobierno, o sea, durante todo el proceso de la prestación de un determinado servicio. Y eso se hace muy poco. Nosotros generamos una comunidad de conocimiento para agricultores, para el Ministerio de Agricultura. Lo más fácil para nosotros que lo ha sido, ¿qué necesita esta gente? Bueno, muy bien, levantamos la información de qué necesita la gente y después construir la solución. Eso nos lo ha tomado más de dos meses. Aquí también hay que equilibrar estos criterios, el de la inmediatez y la urgencia, por un lado, y el otro los procesos que son más largos. Tomamos el camino largo. Tomamos a los agricultores y con ellos, que voy a aportar muy bien, que voy a hacer un proceso muy bonito, que me entusiasmo, pero muy largo. Con los mismos agricultores, para generar estas comunidades de conocimiento que no tenían otra cosa que cerrar la brecha de información que tienen ellos, que son agricultores, que para ser más competitivos, una de las formas que es acceder a información y conocimiento. Si no acceden a esa información y conocimiento, las pérdidas en competitividad y productividad son grandes. Con secuencia, lo que se hizo es generar una comunidad de conocimiento para poner a disposición de ellos el conocimiento que necesitan y la información que necesitan para ser más productivos. Bueno, este proceso se hizo con ellos desde el comienzo. desde el levantamiento de las necesidades y sus problemas hasta la construcción de las soluciones. hasta el color que tenía que ir es todo, absolutamente color, hasta el nombre de la comunidad. Y la solución, y cómo entregar la información. Es decir, hay universidades que hacen en Chile estudios de precios y mercados en determinados rubros agrícolas. Bueno, eso para un agricultor es infumable. Consecuencia, tenía la información, pero no estaba en un formato y en un canal adecuado para que el agricultor pudiese tomar una decisión, porque al final toda la información iba a servir para tomar una decisión. Por decir, bueno, yo vengo ahora, no, esto quedó. Y para generar resultados y valor público. El conocimiento es clave para generar valor público, que es un concepto que está muy asociado a un modelo de gestión que veremos ahora en seguida y que me parece clave. El valor público tiene que ver con generar servicios de calidad, pero que den confianza y legitimidad al sector público, fundamentalmente. No es solamente el resultado. Yo voy a hacer un puente, bueno, aquí está el puente, de esta característica. Un puente que impacto tiene en el entorno, que impacto tiene en la sustentabilidad ecológica, en la sustentabilidad social y la sustentabilidad física del territorio donde se va a instalar. Eso es generar valor público, es mirar con lupo las externalidades que tienen todas las decisiones públicas, las decisiones de autoridad. Claro, he dicho que el sector público es intensivo en el uso del conocimiento, que la mejor forma de mejorar la calidad de los servicios públicos es optimizando su uso, pero para llegar a un óptimo en el uso del conocimiento, obviamente, hay que gestionarlo bien. Y somos malos gestores en el sector público del conocimiento. cómo se gestiona y cómo se gestiona el conocimiento desde mi punto de vista que hay que realizar un cambio importante en el diseño de las organizaciones. No tiene que ver solamente con un cambio en la mentalidad, ya lo dije, que es una condición necesaria, pero no es suficiente. lo que hay que hacer es cambiar el entorno en el cual se explota el conocimiento, se difunde y se crea el conocimiento. Porque si no, si tenemos estructuras verticales y piramidales vamos a caer en lo mismo. Por tanto, el diseño de la organización a fin y al cabo el diseño es el sistema de incentivos y construcciones. ¿En qué sentido? En el sentido que un sistema de incentivos y construcciones va a permitir hacer unas cosas y va a desincentivar hacer otras. Y por tanto, en una estructura más horizontal, en una estructura distinta que ya me refiere a ella a la vertical, es posible que el conocimiento se ejecuta bien. Hay una enfermedad que se llama la intimitis. En Chile está muy difundida, que no es la tendencia, es el latín limita. Por doquier en el sector público piden constantemente talleres de trabajo en equipo. Todos tenemos que constituir grandes equipos, fortalecer los equipos y todo. Todos los llevan un cerro, suben felices, mueven a robo de para allá, suben a una canoa, arreglan todos del mismo sentido y cuando terminan esa jornada de fin de semana todos dicen, ahora somos un gran equipo. Vuelven a la organización y todo sigue funcionando igual. esas son típicas actividades outdoor que son motivacionales pero que no sirven de nada. De nada. Porque lo que hay que cambiar es cómo se hacen las cosas dentro de la organización y cómo se hacen está muy vinculado al diseño organizacional, cómo la organización está diseñada y los procesos que tiene la organización para generar los productos y los servicios que tiene que hacer. ¿Cuáles son los problemas que yo veo que hay en las organizaciones públicas y que son las grandes barreras que tenemos hoy en día para gestionar el conocimiento y para usar en forma adecuada el conocimiento? El primero de ellos es que está estructurado en compartimentos estados. Me ha tocado en muchos talleres estar con gente que luego del taller lo que más me ha gustado del taller es que he tenido la oportunidad de compartir con gente que es de otro departamento del departamento de finanzas y no conocía que esta persona Juanita estaba en el departamento de educación es impresionante sobre todo a nivel de los ayuntamientos los municipales son verdaderos silos en donde no comparten y la cadena de valor es transversal y sin embargo no hay forma de que compartan colaboren y generen conocimiento a las talleres y muchas de ellas tienen el conocimiento para poder ayudar a la otra porque además estamos estructurados en forma vertical y en forma de generar productos verticalmente que entran a una maquinaria a la máquina al reloj y no hay gestión de procesos la gestión de procesos es transversal entonces ahí hay que hacer un rediseño importante a la organización sin perder porque el sector público todo lo que significa que tocan el rediseño y todo eso tiene que ver con la estructura normativa eso es importante y esa estructura normativa es lo que definió en el origen el Estado y la organización pública en consecuencia y sobre esa base sobre ese principio había un fundamento que es muy sólido y sigue siendo sólido que la administración pública es de todos que el Estado es de todos y por tanto la legalidad normativa es lo que que garantice o al menos se pretende que garantice que el uso de los recursos públicos sea probado sea correcto por tanto hay que buscar también el criterio no es lo mismo yo dueño de una empresa y la quiero cambiar y darle la vuelta que va a hacer una empresa lo puedo hacer es mi dinero en el caso del Estado es mucho más difícil más los canales de comunicación otro de los grandes problemas que tiene el sector público no existe canales de comunicación entre distintos departamentos en distintos ministerios que podrían abordar una realidad a veces pero tú estabas haciendo esto me he encontrado muchas veces con esa realidad que hay departamentos ministerios que hacen una cosa que podría perfectamente complementar a la que hacen los ministerios y sin embargo no hay verdaderos canales de comunicación que permitan que la información fluya por toda la organización y se sepa en quién está quién el Jui Jú Hatch es una empresa canadiense con 150 no está en 52 países 52 países se dedica a proyectos de energía y proyectos de ingeniería fundamentalmente tiene una unidad una división no recuerdo el nombre de gestión del conocimiento que es espectacular es espectacular y la base de la gestión del conocimiento que tiene en ello es buenos canales de comunicación para ello es tan clave la gestión del conocimiento que lo han destacado casi hay un board internacional que se dedica al tema de la gestión del conocimiento porque a diferencia de una empresa como Codelco en Chile Codelco es la gran fábrica de cobre es decir la empresa una de las principales empresas del mundo flotadoras de cobre la principal es Chile una empresa estatal que ellos tienen una cadena de producción claramente identificada y es explotar la mina repasar el cobre y venderlo y eso no cambia siempre es así bueno Hatch es una empresa de proyectos en consecuencia se va a Sudáfrica y hace una explotación minera allí en un tipo de mineral particular y en una geografía particular y cuando le toca hacerlo nuevamente el aprendizaje que ha generado de ese proyecto es clave porque si no los costes se le disparan para hacerlo todo de nuevo en consecuencia la gestión del conocimiento para una empresa como ellos es clave y los canales de comunicación son el sustento del cómo discurre dentro de la organización y el conocimiento como explicaba el gerente para América Latina que si ellos necesitan un experto en cómo cae el molin que es un derivado del cobre cuando va a determinada altura lo pone en la web y la pasan todos los expertos que han trabajado con ellos en forma inmediata es la información just in time para hacer todas las cosas hoy en día ese es un tema clave el conocimiento debemos procurar que estén las organizaciones pero el conocimiento está en las personas generalmente en las personas y el Estado es un gran perdedor de conocimiento porque la gente se le va es decir porque no hace nada para retener el conocimiento no solamente el talento de la persona de aquellas personas que se forman en matrocado empresa nacional de petróleo en Chile tienen un grande dolor de cabeza en el que en la expansión de esta empresa que fue en el final de los 70 hoy en día mucha gente se le va a jubilar y no han hecho ningún plan ninguna estrategia no han diseñado ninguna estrategia para que todos aquellos expertos geominero metalúrgicos dejen lo que han aprendido durante 25 o 30 años la empresa para la empresa no hay mentoring no hay comunidad de práctica no hay nada en consecuencia la fuga de talento es una cuestión para el cual y a nivel del Estado no existe cuántas veces me ha tocado ir a una organización cuando hay un cambio de persona que es comenzar a hablar absolutamente de nuevo la persona que llega no sabe nada de lo que se ha hecho antes dispone disponer la información en el momento oportuno también es difícil a veces nos enteramos muy desfasadamente de información que era relevante para un proyecto que tenemos que hacer para una estrategia que tenemos que diseñar para una política para un servicio que tenemos que proveer no lo tenemos porque no sabemos dónde está por tanto saber dónde están las informaciones claves y después generar los mecanismos y los dispositivos para disponer esa información allí donde es preciso que se tenga no probablemente a todo el mundo sino allí donde es preciso porque hablábamos antes no conocemos los ecosistemas en el sector público difícilmente se conoce cada uno de los ecosistemas que pertenece a cada uno de los servicios o de las políticas públicas yo siempre doy el ejemplo es como una torta hay una torta en Chile que se llama de mil hojas que tiene varias la torta de mil hojas es el Estado cada hoja es una política pública hay un conjunto de reglas que es para la torta completa que le da la forma redonda cilíndrica sin embargo cada una de las capas tiene sus propias normas porque cada una de las capas responde a una política a un servicio a un tipo de gestión determinada y uno debe saber qué ocurre ahí en esa arena de política pública en política pública esto se ha comprendido a nivel teórico hace mucho tiempo lo que se ha de llevarlo a la práctica bueno pero el modelo que les voy a decir solamente lo voy a denunciar para adelante sí que lo he recogido bien existe una cultura conservadora potente yo no puedo cambiar no las cosas son como son y es imposible cambiar eso lo he escuchado un millón de veces hay una resistencia al cambio importante a la innovación porque nos conviene más estar bajo el paraguas de la sombra nos conviene allí o sea es difícil que la gente quiera salir de su situación de comodidad por eso en todos estos procesos como ha sido conmigo en más charlas porque gestión de conocimiento de los departamentos de los programas de compartir el liderazgo es súper importante porque el liderazgo lo que tiene que hacer es movilizar a la gente para sacarla de esa situación de comodidad las situaciones de comodidad lo que hacen es llevar a las personas a una situación de evasión del trabajo en primer lugar porque los problemas estos de los cuales estamos hablando no son problemas técnicos ¿en qué sentido? no son problemas si a mí muere la cabeza yo ya sé qué tengo que hacer voy a la farmacia y me compro para hacer tambor si se estorpea el tatachón el sañón yo no lo puedo arreglar porque no tengo la competencia para hacerlo pero cero de la pejoría si me llevo a una carnicería tengo un gran problema en mi cabeza pero se lo llevo a un informático o un experto esto lo va a arreglar entonces es un problema de tipo técnico donde yo puedo la solución es conocida y el problema yo lo puedo definir claramente así es lo que está pasando esta es la solución sin embargo hay otro tipo de problemas que son los problemas adaptativos que yo conozco más o menos el problema que tengo pero estoy perdido en la solución hay que construir tienen una misión así como la que tienen los grandes pintores cuando están frente al dienso más o menos saben lo que van a hacer pero no tienen la idea cabal de lo que van a pintar eso requiere aprendizaje y ese aprendizaje tiene que motivarlo alguien y ese alguien es alguien que ejerce el liderazgo para hacerlo tiene que sacar a la gente de la situación de comodidad que es la resistencia al cambio de la situación A a la situación B que la situación A no comparto con la situación B yo colaboro y comparto y el sacarlos de la situación de comodidad es llevarlos también al rango donde son más creativos nada que la solución no la tengo ese tipo de liderazgo es el liderazgo de Chávez el liderazgo mesiánico entonces ahí donde seamos gente seamos ovejas el liderazgo mesiánico yo solo necesito ovejas que me sigan a mí porque yo tengo las soluciones pero aquí no en el mundo real no hay soluciones conocidas por lo tanto hay que construir tengo experiencias que nos pueden decir vamos hasta aquí tenemos una visión pero lo importante es que la solución final se construya a través de un proceso de aprendizaje ese proceso de aprendizaje se llama el ejercicio del liderazgo para obtener una solución estamos constantemente reinventando ruedas en el sector público los grandes problemas que tenemos es decir no aprovechamos el conocimiento de lo que se ha hecho antes todos los problemas están muy interrelacionados cuando se va a la gente que se refugia el talento no deja el conocimiento el capital individual no se transforma en el capital individual y en consecuencia lo padecemos al fin y al cabo los ciudadanos por una merma en la calidad o en la calidad potencial que podría tener un servicio o un bien proveído por el Estado no saber o sea yo podría cometer seguir cometiendo en forma eficiente errores ser muy eficiente en hacer cosas erradas y sin embargo no darme cuenta de ello bueno ¿cómo evolucionamos hacia otras formas de organizaciones? lo importante lo importante es aquí igual una metáfora es transformar las organizaciones en entidades adaptativas en organismos vivos es imposible obviamente que una organización sea solo una organización pero la organización es lo que son las personas en consecuencia perfectamente se puede convertir en un organismo vivo en un sistema y la idea de convertirlo en un sistema es generar un mecanismo de forma tal que las personas que están dentro de la organización sean un subsistema de un sistema mayor que es la propia organización y para eso hay que diseñarlo de esa forma y el reinventar la organización pasa por superar modelos y llegar a un modelo distinto el primer modelo el modelo burocrático confía en los procedimientos que están predefinidos por tanto el uso del conocimiento y es mínimo o sea se usa el conocimiento no 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 quiero decir con ello que no hay utilización para nada del conocimiento se usa pero mínimamente y además se usa el conocimiento que ya conocemos pero no se aprende de lo que se va a hacer o se aprende poco o sea si lo llevo a la caricatura más extrema no se aprende absolutamente nada pero obviamente estamos hablando de que todo esto lo manejamos seres medianamente inteligentes e inteligentes en consecuencia se puede adaptar pero el modelo así en forma radial está más orientado a los procedimientos que a las personas las personas quedan silenciadas aunque hay gente y lo he escuchado en el sector público que se excusan de los servicios que dan diciendo esto lo que me diga el procedimiento es así y el procedimiento puede estar siendo utilizado para desarrollar servicios absolutamente equivocados pero sin embargo lo que está me lo hable siendo es eso no quiere decir que el modelo burocrático de gestión pública desaparezca como le decía es un modelo que va persistir porque hay determinadas tareas en la gestión pública que se pueden realizar conforme la estructura de este procedimiento del procedimiento burocrático hubo una gran crisis en el estado en los años 70 el gran crecimiento del estado fundamentalmente fue a partir de los años 40 finales de la segunda gran mundial hasta los 70 que tuvo que ver por un lado con toda la expansión de la economía mundial durante esos años y lo que pasó con el fortalecimiento del estado convertir al estado en un estado de libertad proveedor de servicios al cual España entró en los años 80 por los motivos que ustedes ya conocen España el golpe de state en España es tardío respecto al resto de Europa y en América Latina se conoció porque pasó un sopro por allí del estado de bienestar en el muy libre y nada más pero no se desarrolló muy poco de hecho Chile algo en otro país como México algunos lo pusieron en sus constituciones por aquí que vean las constituciones pueden decir muchas cosas pero la realidad es absolutamente otra bueno con la crisis del estado de los años 70 que vino toda esta ola del estado mínimo de los años 80 con el cacherismo y el biblia mismo de los Estados Unidos se va a reducir al mínimo el estado dado que la economía ya no puede sustentar esto es un problema que adoptamos hasta el día de hoy pero no se desarticuló totalmente el estado de libertad junto con esto entró muy fuertemente especialmente en América Latina en los años 90 el modelo de gerenciamiento pilado al estado es decir que la gestión se hiciera conforme los criterios que se utilizan para gestionar una empresa el problema es que eso la eficiencia estaba ayudada solamente a resultados y no tiene en cuenta otras cosas como el ejemplo que fue el lado del puente no tiene en cuenta eso puede ser que estar menos y ya está pero muchas veces por ejemplo miren hay un cuento de de Manon de perdón de Voltaire se llama Manon Manon un personaje que tenía la más loca de toda la idea y la locura suya no era otra que querer ser absolutamente cuerpo una de las locuras de los decision makers públicos en Chile es querer que el transporte público sea autosustentado de ningún país en el mundo ninguno pero ninguno ninguno en el mundo en el cual el transporte público sea autosuficiente la media es entre el 45 y el 48 por ciento de todos los billetes que pagamos cada día está sumacionado de una forma los precios serían estados y en Chile se pretende que sea así eso es un criterio absolutamente credencial y hoy día con el gobierno que se instaló esos criterios yo creo que van a finalizar ser mucho porque este gobierno es un gobierno S.A. es una sociedad anónima o ornamental donde el 80% de los ministros vienen bueno no me irán de saber porque quizás no dejaré entrar el 80% de los ministros vienen del mundo privado de la gerencia privada de la gerencia que ni siquiera son políticos de la derecha de los partidos políticos de la derecha vienen del mundo de la derecha por ejemplo el ministro de asuntos exteriores de asuntos exteriores se llama de la gerencia nicolatina lo mismo ya la relación exteriores del país que ser un negociador internacional de empresas bueno en España también venía del mundo de la empresa de la banca no tenía experiencia antes de la política internacional para el primer gobierno de la banda bueno es así entonces este también fue una fue muy fuerte esta tendencia especialmente en América Latina la del gerenciamiento público como forma de gestión y sobre todo obsesionó mucho a los municipios los ayuntamientos todos los alcaldes estaban obsesionados con hacerse incluso una cirugía genética para ver si podían ser buenos gerentes la primera inspiración de ser buenos gerentes pero la locura es que eso es tirar un cohete sin combustible por otro lado la burocracia es como un gran cementerio pero por otro lado esta locura significa tirar un cohete sin meter combustible en los estantes del municipio y se le olvidó una cosa que ellos antes que nada tienen que ser buenos políticos y buenos políticos en el caso de los alcaldes que son gobiernos de proximidad en donde por un criterio de racionalidad y deficiencia debían localizarse en muchas de las políticas públicas y de los servicios públicos ellos lo que debían hacer ser los articuladores de las redes dentro de su propio territorio el facilitador de la construcción de esas redes de política que anunciaban que veremos en la próxima diapositiva sin embargo se obsesionaron con ser buenos gerentes y se olvidaron de hacer política por último el último modelo diría que es el más idóneo para la gestión del conocimiento el modelo de gestión que se denomina la gobernanza la gobernanza que ha sido fundamentalmente europea a nivel de Europa que tiene que ver con crear redes crear redes intra administración y como forma y criterio de relación entre los servicios o las políticas públicas y la ciudadanía o de los actores impactados por la televisión pública como estas redes se estructuran en torno a la colaboración entre los distintos actores el conocimiento es clave y como son redes que se institucionalizan la posibilidad de transferir el conocimiento es mucho mayor hay una estructura que permite precisamente el uso del conocimiento lamentablemente no me voy a poder alargar más sobre la gobernanza pero si hay que tener alguna solución sí como tú lo importante en el caso de la gobernanza es generar valor público no son importantes los procedimientos ni es importante la eficiencia sino que generar valor público pero dentro del concepto de valor público viene la también eficiencia cuando se trata de que el valor público se haga a expensa de la eficiencia del gasto público uno de los componentes del valor público es la eficiencia de la vida del gasto lo importante de la gobernanza es que tiene en cuenta por un lado los temas de la complejidad de la globalización y las interdependencias dado que todo es interdependiente por tanto una estructura de gestión basada a la gobernanza recoge todas las interdependencias posibles tiene en cuenta que la ciudadanía es cada vez menos definible que es una ciudadanía que además es súper exigente no es lo que hace yo lo he conversado con muchos en Chile que el gran cambio en la gestión pública es que los ciudadanos hoy día exigen calidad es decir hace 30 años trabajaba con la dictadura uno no podía reclamar uno lo tenía ya como un modelo mental lo que me viene el Estado me viene ya está pum hoy día no ¿cómo? no había opción no, no, no sí pero estaba ahí era ya una relación autoral sin embargo hoy en día la ciudadanía es mucho más exigente con la administración pública y eso es una tendencia mundial no solamente que se aquí y en Chile las necesidades son cada día menos definibles no solamente es un problema un problema que se ha mal o no esto se ha